Música Vamos a la playa Ok, niña, tráete la toalla Vamos a la playa 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 Mira que calienta el sol No olvides la toalla La crema la pongo yo Si mueve despacito Dale loca, muevelo Hacemos como quieras Ya dame tu número Vamos a la playa Ponte la canga loca Si sientes calor, mami Vamos, quítate la ropa Mulata, tu muecita Cuando el sol a ti te toca Ya solo falta el ron Para que tú te vuelvas loca Vamos a la playa 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 Te voy de nuevo Let's go to the beat Te voy a tocar Te voy a tocar Llámame y dime si te vas a dejar Voy a tocar Te voy a tocar Seguro, mami, que te vas a mojar Te voy a tocar Te voy a tocar Llámame y dime si te vas a dejar Voy a tocar Te voy a tocar Seguro, mami, que te vas a mojar Me voy pa' Barcelona Donde encuentro niña mona Que lleva mi nefalda Y se excita en ella sola No sé si tú conoces alguna Sin ciudad de Roma Yo sé que las de aquí Son mucho más bonitas Vamos a la playa Ok, you think you're ready for this shit Vamos a la playa I don't think so Eli, Eli Vamos a la playa Diles Come on Vamos a la playa Marco Rodríguez Y Juan Maga Vamos a la playa That's right Come on Vamos a la playa Get ready Vamos a la playa Vamos a la playa Ok, niña, tráete la toalla Vamos a la playa Come on Come on Let's go to the beach Let's go to the beach Let's go to the beach Let's go to the beach